Las llantas tan importante y nosotros como siempre les traemos la información y ahora quién mejor que José Mamani de JCH Llantas que nos comenta la novedad de los productos de aros CONI. Adelante José, ahí en JCH Llantas. El día de hoy vamos a hablar de los aros de aleación de la marca CONI que en la actualidad estamos representando. En realidad los aros de aleación tienen un montón de ventajas, pero dentro de las más rescatables hoy vamos a destacar tres en principal. Los aros de aleación brindan una mejor capacidad de refrigeración en los frenos. Eso lógicamente se traslada en una mejor eficiencia del frenado. Aparte nos permite tener un mejor control del vehículo. Al ser aros normalmente anchos en este tipo de aleación, te brindan una estabilidad superior a lo que normalmente te brindan los aros de acero. Contrarresta muy bien el tema del feining, que es la pérdida de eficacia de los frenos. Podemos ver que también estamos acompañados de neumáticos tales como Dumblo, Federal, Linglong, Westlite, que son neumáticos de calidad mundial. Tenemos una variedad completa de modelos de aros que puede representar su personalidad en su vehículo. Tenemos una serie de neumáticos de diferentes tamaños y dimensiones. CONI es una marca de aros muy conocida a nivel mundial. Tiene más de 30 años produciendo aros en escala. Tiene fábricas en Taiwán, Malasia, China propiamente, Estados Unidos. Son fábricas que se producen en gran escala los aros para cada continente. Y bueno, ni hablar con el tema de la calidad. Ellos son muy innovadores en el tema de las aleaciones. Son más de 30 años de experiencia y en estudio que se ha invertido en producir e innovar diseños que hoy en día el parque automotor y sobre todo el cliente exige. Hoy en día Dumblo ocupa el número 5 del mundo. Westlite es la número 1 de China. Triangle número 2. Estos diseños se adaptan perfectamente a nuestras exigencias y contribuyen de alguna forma en el tema de seguridad porque le brindan lo que el cliente exige. Precio, seguridad y confortabilidad sobre todo. Hoy en día se producen neumáticos con menor emisión de ruido, bajo consumo de combustible. Y las marcas que actualmente representamos desarrollan ese tipo de cualidades. Más bien invitamos al público en general para que puedan acercarse a nuestra red de tenis centros de Lima y provincias. Si usted desea mayor información puede entrar a nuestra página web www.jchllantas.com.pe Recuerde, recuerde, arosconi, estilo es el rey y eso lo encontrará en JH Llantas, todo en llantas en un solo lugar.